¿Qué es la rifaximina y para qué sirve? Rifaximina está indicada en la enterocolitis bacteriana resistente al tratamiento sintomático en pacientes de riesgo por patología asociada, inmunodepresión o edad avanzada. Colitis pseudomembranosa en pacientes resistentes a la vancomicina, diverticulitis aguda. También está indicada como profilaxis pre- y postoperatoria en cirugía del tracto gastrointestinal y como terapia coadyuvante en la hiperamoniemia. Posología y dosis La dosis media recomendada es de 200 miligramos, un comprimido, cada 6 horas, hasta remisión de los síntomas. Esta dosis puede ser incrementada hasta 400 miligramos en adultos cada 8 horas, en aquellos casos que, por su complicación, pudiera requerir un incremento de dosis y siempre bajo criterio facultativo. Se aconseja no sobrepasar los 7 días de tratamiento. Población pediátrica No se ha establecido la seguridad y eficacia de rifaximina en niños menores de 12 años de edad. Forma de administración Vía oral con un vaso de agua Rifaximina puede ser administrada con o sin alimentos. Contraindicaciones Hipersensibilidad a la rifaximina, derivado de la rifamicina o a alguno de los excipientes. Obstrucción intestinal Lesiones ulcerativas intestinales graves Diarrea complicada con fiebre o sangre en las heces Advertencias y precauciones especiales de empleo Se ha notificado diarrea asociada a Clostridium difficile, DAGD, con el uso de casi todos los agentes antibacterianos, incluida rifaximina. No se puede descartar la potencial asociación del tratamiento de rifaximina con la DAGD o la colitis pseudomembranosa, CPM. Se debe tener precaución cuando se use rifaximina de forma concomitante con un inhibidor de la glicoproteína P como la ciclosporina, ver sección 4.5. Los datos clínicos han demostrado que rifaximina no es eficaz en el tratamiento de las infecciones intestinales debidas a patógenos entéricos invasivos tales como Campylobacter yeyuni, Salmonella SPP, y Sigella SPP, que típicamente causan diarrea, fiebre, sangre en las heces y aumento de la frecuencia de las deposiciones. Rifaximina debería ser retirada si los síntomas de la diarrea empeoran o persisten transcurridas más de 48 horas y debería considerarse una terapia antibiótica alternativa. Se debe informar a los pacientes de que, a pesar de que la absorción del fármaco es insignificante, menos del 1%, como todos los derivados de la rifamicina, rifaximina puede causar una coloración rojiza de la orina. Se han notificado casos tanto de aumento como de disminución de la relación normalizada internacional, en algunos casos con episodios de sangrado, en pacientes bajo terapia de mantenimiento con warfarina a los que se les prescribió rifaximina. En caso de ser necesaria la coadministración, la relación normalizada internacional debe ser estrechamente monitorizada con la adición o retirada del tratamiento con rifaximina. Puede ser necesario el ajuste de dosis de anticoagulantes orales para mantener el nivel de anticoagulación deseado. Advertencias sobre excipientes. Este medicamento contiene menos de 23 miligramos de sodio, un milimol, por comprimido, esto es, esencialmente exento de sodio. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. No hay experiencia respecto a la administración de rifaximina en pacientes que estén tomando otro agente antibacteriano derivado de la rifamicina para el tratamiento de una infección bacteriana sistémica. Los datos in vitro muestran que rifaximina no inhibió las principales enzimas metabolizadoras de fármacos del citocromo P450, CIP, CIPs 1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2C1 y 3A4. En los estudios de inducción in vitro rifaximina no indujo la expresión del CIP1A2 ni del CIP2B6 pero fue un inductor débil del CIP3A4. En sujetos sanos, los estudios clínicos de interacción de medicamentos demostraron que rifaximina no afectó significativamente la farmacocinética de los sustratos del CIP3A4, sin embargo, en pacientes con insuficiencia hepática no se puede descartar que rifaximina pueda disminuir la exposición de sustratos del CIP3A4 administrados de forma concomitante, por ejemplo, warfarina, antiepilépticos, antiarrítmicos, anticonceptivos orales, debido a la mayor exposición sistémica respecto a los sujetos sanos. Se han notificado tanto casos de aumento como de disminución de la relación normalizada internacional en pacientes bajo terapia de mantenimiento con warfarina a los que se les prescribió rifaximina. En caso de ser necesaria la coadministración, la relación normalizada internacional debe ser estrechamente monitorizada con la adición o retirada del tratamiento con rifaximina. Puede ser necesario el ajuste de dosis de anticoagulantes orales para mantener el nivel de anticoagulación deseado. Un estudio in vitro indicó que rifaximina es un sustrato moderado de la glicoproteína P, PGP, y es metabolizada por el CIP3A4. Se desconoce si los medicamentos concomitantes que inhiben el CIP3A4 pueden aumentar la exposición sistémica de rifaximina. En sujetos sanos, la coadministración de una dosis única de ciclosporina, 600 mg, un potente inhibidor de la glicoproteína P, junto con una dosis única de rifaximina, 550 mg, produjo un incremento en la media de la GMAX y el AUG de rifaximina de 83 y 124 veces, respectivamente. La relevancia clínica de este incremento en la exposición sistémica es desconocida. La posibilidad de que se produzcan interacciones entre medicamentos a nivel de los sistemas transportadores ha sido evaluada in vitro, y estos estudios indican que es poco probable que se produzca una interacción clínica entre rifaximina, y otros compuestos que son eliminados por la vía de la PGP y de otras proteínas de transporte, MRP2, MRP4, BCRP y CEP. En caso de administración de carbón activo, rifaximina debe tomarse como mínimo dos horas después de dicha administración. Embarazo. No hay datos o estos son limitados relativos al uso de rifaximina en mujeres embarazadas. Como medida de precaución, es preferible evitar el uso de rifaximina durante el embarazo. Lactancia. Se desconoce si la rifaximina o sus metabolitos se excretan en la leche materna. No se puede excluir el riesgo en recién nacidos, niños lactantes. Se debe decidir si es necesario interrumpir la lactancia o interrumpir el tratamiento tras considerar el beneficio de la lactancia para el niño, y el beneficio del tratamiento para la madre. Fertilidad. Los estudios en animales no indican efectos perjudiciales directos o indirectos respecto a la fertilidad masculina y femenina. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. Se han notificado casos de mareo y somnolencia en estudios clínicos controlados. Sin embargo, la influencia de rifaximina sobre la capacidad de conducir y utilizar máquinas es insignificante. Reacciones adversas. Mareo, cefalea, estreñimiento, dolor y distensión abdominal, diarrea, flatulencia, náuseas, tenesmo rectal, urgencia de evacuación, vómitos, pirexia.